Lensartas, pierdes. Y si no lensartas, perdiste. Nada de gravedad. Nada de gravedad. ¿Por qué no se revisa qué pasó el año pasado? Y los otros años. Pero si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios, y en particular los conservadores, pues no les va a gustar nada. Sin embargo, yo tengo, ahora sí, otros datos. ¡Aplausos!